Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy como podéis ver os traemos la cajita de segunda edición de Liga Este, segunda edición que salió el 23 de agosto y nosotros ya pedimos nuestra cajita. No pude subir el vídeo antes porque estaba de viaje, así que bueno, lo subo hoy mismo. Así que nada, aquí tenemos la cajita en la mesita, producto que lo he podido conseguir gracias a la cromería de Valencia que ya la pedí en preventa, la cajita de segunda edición. Ahí está la cromería de Valencia, muy importante y muy recomendable, por supuesto. Así que nada, vamos a abrir la cajita de 50 sobrecitos, vamos a abrir todos los sobrecitos. Una segunda edición que parece ser que van menos cromos de lo habitual, ¿vale? Por aquí al lado me he hecho un listado de todos los cromos de segunda edición, ¿vale? Que aquí pone que hay un total de 48 cromos, 20 de ellos los colocamos pues en los equipos, en los huecos normales. Hay 5 colocas que me ha... no sé, me ha parecido un poco raro que solamente hayan 5 colocas. Y ojo, tenemos 23 últimos fichajes del número 4 al 26. Ahí está, tenemos bastantes fichajes esta vez. Y uno de ellos pues obviamente será Lewandowski, también serán Rudiger, que iremos en busca de ellos en estos 50 sobrecitos que tenemos por aquí. Que ahora empezaremos a abrir, por supuesto. Así que vamos a ir cogiendo unos cuantos, creo que aquí hay, no sé si unos 10 o 15. Así que nada, apartamos la caja y la tarjetita también y dejamos por aquí el listado en el lado para ir viendo qué cartas nos salen de segunda edición. Y obviamente por aquí destacaremos los brillantes y las cartas de segunda edición. Así que nada, empezamos con el primer sobrecito de segunda edición en el canal. Vamos a ver qué tenemos en este primer sobrecito. Así que nada, empezamos. Tenemos a... ojo, tenemos a Rafinha del Barça. Ahí está, fichaje del Barça, por lo tanto es de segunda edición. Ahí está, tenemos el primer último fichaje, el número 17. Ahí está Rafinha, el ex del Leeds. Primera carta de segunda edición que nos sale, que la pondremos por aquí. Continuamos con Iñaki Williams. Tenemos a Marcado del Sevilla, que por lo que se puede mostrar en la foto, creo que es de segunda edición. A ver, efectivamente es uno de los cinco colocas que ha salido en esta segunda edición. En el recuadro de Koundé, que se ha ido al Barça, lo tendremos que colocar el jugador brasileño. Ahí está, Marcado del Sevilla, nuevo fichaje del club de Nervión. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Chucuece, Iker Muniain, Andrei Lunin, Sergio Canales. Y terminamos con Hombres Gol, Maxi Gómez. Ahí está, ADN, la liga. Perfecto, vamos a por el segundo sobre, ¿vale? Los de primera edición los iremos pasando rápido, porque si no aquí se va a quedar un vídeo bastante eterno. Así que a ver qué tenemos en este segundo sobre. Tenemos a Kaiki Fernández, del Almería. Último fichaje, número 19, está el nuevo jugador del Almería. Continuamos con Joao Félix, el escudo del Tenerife. Continuamos con Montiel, del Sevilla. Le sigue Aubameyang, del FC Barcelona. Roque Mesa, Ulei, que es baja. Y terminamos con Rekic, que creo que no es de segunda edición. Creo que no, creo que es de primera. E incluso me atrevería a decir que creo que es baja. Creo que se ha ido del Sevilla, creo. Quien se ha ido del Sevilla 100%, creo que es Ocampos. Pero bueno, vamos a por el tercer sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Taque Cubo, de la Real Sociedad, ex del Mallorca. Ahí está, fichaje número 21. Ahí está el jugador de la cantera del Real Madrid. Aquí, perfecto. Tenemos a Enzo Rocco. Continuamos con Joubolan Méndez, del Almería, que creo que es nuevo. Ahí está, tenemos el segundo coloca, que lo tendremos que colocar en el recuadro de Pozo, que seguramente será un cromo baja. Ahí está Méndez, del Almería. El segundo que lo coloca, que nos sale. Tenemos a Asensio, Antonio Sánchez, Robin Lenormand. Ahí está el central francés. ¡Ojo! Hombres gol ante Budimir del Osasuna. Ahí está, jugador con un buen remate de cabeza. Y terminamos con Patecís, del Rayo Vallecano. Que creo que no es de segunda. Lo voy a consultar por si acaso, pero creo que no. No, del Rayo Vallecano solo hay Diego López. Y no sé si hay algún fichaje del Rayo. Pero Patecís es de primera edición. Así que nada, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Veña Turrientes, de la Real Suciedad. Ahí está, jugador que el año pasado estaba en el B. Y lo voy a consultar, pero creo que es de segunda edición. A ver... Efectivamente, es de segunda edición el jugador de la Real Suciedad. Perfecto, lo dejamos por aquí. Continuamos con Diakabi, del Valencia. Tenemos a RDT. Ansufati. Aritz Elustondo, que creo que ya nos había salido. Creo. Aysamandi. Takekubo, ahí está, con su carta en el Mallorca. Y terminamos con la moto Pedrosa, del Español. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Y vamos a ir sacando cromitos de segunda edición. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Jaime Seohane, del Getafelex del Huesca. Número 16, carta normal. Que es de segunda edición 100%. No me hace falta mirarlo. Chumi, del Almería. Continuamos con Rayo, del Mallorca. Arnau Martínez, del Girona. Iker Benito, del Osasuna. Que creo que era del B. Y no sé si es de segunda edición. Lo voy a mirar. A ver, Osasuna, Osasuna. Vale, aquí no me pone ninguna novedad de los Osasuna. O sea que entiendo que es de primera edición. Iker Benito. Continuamos con Darder. Lucas Vázquez, del Real Madrid. Y Jano Black, del Atlético de Madrid. Ahí está. En este sobre me he fijado que solamente nos ha salido un cromo de segunda edición. En este caso Seohane. Pero bueno, esto puede variar. En un sobre te puede tocar cuatro cromos de segunda edición. Te puede tocar dos, uno. Lo mínimo ya dijeron que era uno entre uno y dos. Tenemos a Copete, del Mallorca. Fichaje número 13. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Continuamos con Ramón Tarrats, del Girona. Escudo, del Levante Unión Deportiva. Le sigue Unai García, del Osasuna. Radamel Falcao, del Rayo Vallecano. Mateus Cuña, del Atlético de Madrid. En Nesiri, del Sevilla. Y terminamos con Mamar Dashbili, del Valencia Club de Fútbol. Vamos a por otro sobrecito. A ver si podemos sacar más cromos de segunda edición. Ojo, tenemos a Zaldúa, del Cádiz. El ex de la Real Sociedad. Fichaje número 10. Ahí está. Veo que nos están tocando bastantes fichajes. Y eso es bueno. Continuamos con Mitrovic, del Getafe. Cuadro de Honor, del Sevilla. Clasificado para la Champions League. Que lo dejamos por aquí. Ahí está, perfecto. La caja la apartamos. Continuamos con Carlos Domínguez, del Celta. Que no sé si es de segunda edición. Vale, no. Tiene que ser de primera. Weissman, del Valladolid. Centelles, del Almería. Diego Rico. Y terminamos con Aqiem, del Almería. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver, tenemos ahí está. Llorar Moreno, hombres gol. Tenemos a Bryce Méndez, de la Real Sociedad. Ex del Celta de Vigo. Fichaje número 18. Ahí está. Continuamos con Illarra Mendy. Hoy Arzaba, lo otro de la Real Sociedad. Tenemos hombres gol, Lucas Boyer. Perfecto. Continuamos con Fernando. Álvaro García. Sergi Gómez, del Español. Y terminamos con el hombres gol, de Gerard Moreno. Ahí está. Más de 100 goles en la Liga Española, para el jugador de Santa Perpetua, de Mogoda. Así que nada, vamos a por otro sobrecito. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Pepe Reina. Ahí está. Del Villarreal. Cromo número 4 en normal, podríamos decirlo. Sí, es la única novedad del Villarreal, en cuanto a la segunda edición. Bueno, lo dejamos por aquí. Continuamos con Alberto Moreno, su compañero. Pablo Maceo. Humar Sadik, que a lo mejor puede ir a la Real Sociedad. Bulay Edía. El escudo del Celta de Vigo. Ahí está. Bueno, lo dejamos. A ver, la tarjeta. Ahí está, la dejamos por aquí, si no. Y los escudos por aquí. Vale, escudo de la Ponferradina, que ahora que estoy viendo el escudo de la Ponfe, me he pasado el del Levante, que está por aquí. Y el de... bueno, aquí tenemos a William José del Betis. Y el escudo del Tete también. A ver, lo voy a mirar un momento. Que creo que me lo he pasado también. Voy a consultarlo un momento aquí. A ver... Efectivamente, ahí está. Y creo que no hay ninguno brillante por aquí. Vale, creo que no. Por aquí el escudo del Tenerife. Así que nada, vamos a seguir abriendo. Vamos a ir cogiendo, pues... Estos de aquí. Que creo que hay... Bueno, supongo que hay 8 o 9 por ahí, yo haré. Así que bueno, vamos a abrir este sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Veo que se asoma una brillante. Eso es buena noticia. Tenemos a Bolja Mayoral del Getafe, que es cromo nuevo. No sé si el año pasado estaba cedido en el Getafe, pero creo que ahora lo ha fichado. Y lo estoy viendo aquí y en la lista, y es de segunda edición. Borja Mayoral. Perfecto. Tenemos a Ilarra Mendy, que creo que nos ha salido en el anterior sobre. Marcao, primer repetido de segunda edición. Perfecto. El escudo nuevo del Valladolid. Perfecto. Escudo del Málaga. Continuamos con Munir. Iván Martín del Girona. Y Tomás Alarcón del Cádiz Club de Fútbol. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Ojo, tenemos a Xavi. Tenemos a Diego López. Ahí está, el ex del Español. Y el único cromo de segunda edición del Rayo. Ahí está, número 4. No sé si tiene algún fichaje. Pero bueno, ya lo miraremos. A ver si nos sale alguno. Tenemos a Vinny. Continuamos con Vivian. Josema del Valladolid. El escudo del Mallorca. Ahí está, que este año la primera equipación del Mallorca me flipa mucho. Tony Villa del Valladolid, que suena para el Girona. Oscar Gil del Español. Y terminamos con la Xavi Neta. Ahí está, Xavi Hernández del FC Barcelona. Primer entrenador que nos sale. Ahí está, lo dejamos por aquí. Y vamos a abrir otro sobrecito de la cajita de hoy. A ver qué tenemos por aquí. Nos vuelve a salir Tomás Alarcón. Tenemos a Wer Mabil del Cádiz Club de Fútbol. Último fichaje, número 16. Perfecto. Continuamos con David Alaba. Está, se ve bien. Tenemos hombres gol de Antoñito Griezmann. Ahí está, el Principito. Continuamos con Gené del Getafe. Weissmann, que ya nos había salido. Jeremy Pino, el Canario. Diego Rico. Y Tomás Alarcón. Perfecto. Por aquí tenemos a José Lu del Español. Ahí está, el ex del Alavés. Fichaje número 7. Ahí está, fichaje bastante acertado del Club Perico. Tenemos a Chumi. Escudo del Aleti Club de Bilbao. Perfecto. Javi Martínez de los Asuna. Que no sé si es... Vale, no. De los Asuna no había ninguno nuevo. Vale. Por lo tanto, es de primera edición. Javi Martínez. Edgar Badía, de Leche. Calero, del Español. Yacim Bonu. Zamora, 21-22. Ahí está, el portero que menos goles encajó la temporada pasada. Y terminamos con Allem Muñoz, de la Real Sociedad. Perfecto. Vamos a por este sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Voy a abrir este sobrecito y otro. Y voy a hacer un parón, ¿vale? Porque la memoria de la cámara que me está grabando a mí ya se está agotando. Vale, tenemos, ojo, tenemos al Comandante Morales, del Villarreal, el exjugador del Levante. Creo que es fichaje. Efectivamente, el fichaje número 4. El primer fichaje de esta tirada. Perfecto. Dejamos por aquí. Tenemos a Alex Moreno, del Betis. Escudo del Getafe. Me viene bien porque no lo tenía. Ruiz Silva. Continuamos con Jaume Acosta, del Mallorca, que no sé si es... Vale, no, no, no. Pensé que era de segunda edición. Jaume Acosta. Vale, el año pasado lo ficharon del Villarreal, si mal recuerdo. Fidel Chávez. Serginho Des, que puede salir del Barça. Y tenemos, ahí está, el escudo del Ibiza. Perfecto, muy chulo el escudo del Ibiza. Y vamos a por este sobrecito. Creo que no hemos llegado al ecuador de los sobres, porque veo que aún quedan muchos por abrir. Tenemos a Salvi, del Rayo, el ex del Cádiz. Fichaje número 11. Perfecto. Continuamos con Sergio León, del Valladolid. Que no sé si es de segunda edición. Vale, no. Del Valladolid solo hay escudero. Vale. Continuamos con Ansu Fati, hombres gol del Barça. Tenemos a Reinildo, que creo que... No sé si se ha ido o... O quien se ha ido es Renan Lodi, no lo sé. Renan Lodi... O sea, Reinildo, perdón. Manu Trigueros, del Villarreal. Juan Cruz, el ex del Elche. Luis Enrique, del Betis. Cromo nuevo. Ahí está. Fichaje número 8. Bueno, aquí ya tenemos la mesa prácticamente llena. Los vamos a ir dejando por aquí a un lado. Y terminamos con Dani Carvajal, del Real Madrid. Y perfecto, pues esto ha sido lo que nos ha deparado, pues estos... No sé cuántos sobres hemos abierto. Creo que a lo mejor unos 15. O sea, ya habéis visto en 15 sobres lo que nos ha podido salir. O sea, no sé, no nos podemos quejar. Nos ha salido bastantes hombres gol y sobre todo de segunda edición. Así que nada, ahora mismo hago un pequeño parón para cargar la cámara y todo esto. Y nada, enseguida nos vemos y vamos a seguir abriendo más sobrecitos. Bueno, amigos, ya hemos vuelto del parón. Así que nada, vamos a ir cogiendo unos cuantos sobrecitos más de la caja. Bueno, unos cuantos sobrecitos. Creo que he cogido media caja. Pero bueno, vamos a ir abriendo más sobrecitos. A ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos a Domingos Duarte del Getafe, cromo de segunda edición. Ahí está, fichaje número 20. Perfecto, lo dejamos por aquí. Voy a apartar un momento esto. Vale. Tenemos a Rayllo, que ya no se había salido. A Capo. Lucas Boye. Munir. Kangin Lee del Mallorca. Y terminamos con Damián Suárez del Getafe. Perfecto. Vamos a abrir otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, tenemos a Óscar Ureña del Girona. Está el jugador de Figueras. Cromo de segunda edición. 13B. Ahí está. Ya le cuesta enfocar por los cromos de detrás. Ahí está, Óscar Ureña. Perfecto. Continuamos con Gerard Moreno. Villarreal. Dimitri Fulquier. Moi Gómez. Jonathan Silva, Alex del Lega. ¡Ojo! Tenemos aquí a Cristian Estuani, hombres gol del Girona Fútbol Club. Ahí está una de las cartas que, para mí, la favorita de la colección, obviamente. Ahí está Cristian Estuani, el jugador de Tala. En fin, nos ha salido la carta que quería. Mario Hermoso, del Atlético de Madrid. Y ojo, tenemos otro hombres gol, también de un jugadorazo. Iñaki Williams, del Atlético de Olvao. O sea, no nos podemos quejar, porque fijaros, los hombres gol, la cantidad de hombres gol que nos ha salido de momento en los sobres de la caja. O sea, increíble. Vale. Por aquí tenemos a Rubén Sánchez, del Español. Coloca número 11 bits. Lo tendremos que colocar en el mismo recuadro que Aleix Vidal, ¿vale? Aleix Vidal creo que no es cromo baja. Uy, bueno, sí que hace este cromo por aquí. Joder, no me había dado cuenta tú. Giovanni González. Vamos a ver ya de paso si es de segunda o no. No. Vale, pues creo que se me ha tenido que escapar porque no me había fijado. Ahí está. Este sí, es un coloca de segunda edición. Ahí está, del Español. Continuamos con Randy Enteca, del Rayo. Joaquín, ahí está, del Betis. Nabil Fekir, otro mago del Betis. Escudo, del Villarreal. Samo Costa. Monchu, del Valladolid. Y Ter Stegen, del Barça. Ahí está, perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos Arzamendia, del Cádiz. Creo que es nuevo. Sí, es un coloca. Pero bueno, el año pasado también estuvo en el club gaditano. Ahí está, en el mismo recuadro que Acapó. No sé si Acapó se ha ido del Cádiz. Lo dejamos por aquí abajo, que aún no hay hueco. Quique García, del Osasuna, el ex de Leibar. Valenciaga. Ojo, tenemos ahí está, Karim Benzema. Hombres gol del Real Madrid, en 13 temporadas. 219 goles para el Astro francés. Ahí está, grandísimo jugador. Tenemos a Guardado. Oijan Sancet. Nico Williams, del Atleti Club también. Y tenemos a Leque, también del Atleti. Perfecto. Y vamos a por otro sobre, en busca de más cromos de segunda edición. Tenemos a Pepe Reina, repetido, del Villarreal. Ahí está. Número 4. Continuamos con Borja Iglesias. Diego Pablo Simeone, del Atlético de Madrid. Segundo entrenador que nos sale. Escudo, del Atlético de Madrid. Ahí está. Escudo, del Málaga. Nos vuelve a salir. Ahí está. Arnau Puchmal, del Almería. Aleix Vidal, del Español. Y el escudo, del Sporting de Gijón. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Lo hemos abierto un poco mal. A ver. Bueno, nos vuelve a salir Bryce Méndez, de la Real Sociedad. Fichaje número 18. Ahora, viendo los repetidos y tal, había visto que con una caja puedes completar la segunda edición. Así que a ver si nosotros la podemos completar. Tenemos a Rakitic, del Sevilla. Guido Carrillo, del Elche. Vale, no, no es de segunda edición. Jordi Alba, del Barça. Omar Mascarell, del Elche. Rubén Alcaraz. Luka Robertone. Y el cuadro de honor del FC Barcelona. Clasificados para Champions. Y vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Zaldúa, del Cádiz. Que también nos ha salido. Fichaje número 10. Ya se van acumulando los repetidos. Tenemos a Hortolá, cromo baja del Girona. Camavinga, del Real Madrid. Cuadro de honor del Real Betis Balompié. Clasificados para Europa League. Este cromo también me viene de lujo porque era una de mis faltas. Barrenechea. Arambarri. Rodrigo Goes. Y Hugo Duro, del Valencia. Ahí está. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Uy, que casi me cargo aquí el cromo. Vale, tenemos a Copete, del Mallorca. Fichaje número 13. Que creo que también nos ha salido. Me suena mucho haberlo visto. Fede Valverde. Tenemos Pichichi y Benzema. 27 goles. Escudo del Real Madrid. Ojo, ahí está. Oscar de Marcos. Juanpe del Girona. Escudo del Valencia Club de Fútbol. Y escudo del Albacete. Ahí está. Aparte de los hombres gol, veo que también nos están saliendo bastantes escudos y pocos entrenadores. Porque de entrenadores solamente nos ha salido Simeone y Xavi. Y de escudos y hombres gol, como podéis ver, nos han salido una borrada. O sea, increíble. Seoane, de nuevo, del Getafe. Número 16. Yuri Berchiche. David García. Correa, del Atlético de Madrid. Iñaki Peña, del Barça. Este es nuevo. Número 4. Ahí está. Sí, es el único nuevo del Barça. Bueno, el único no, porque fichajes tiene Lewandowski, Rafinha. Y no sé si tiene alguno más. Escudo del Almería, recién extendido. Ahí está. Gabri Veiga, del Celta. Cromo de primera. Y Josep Aydou, también del Celta. Vale. Vamos a por otro sobrecito. A ver, a ver, a ver. Tenemos a Daniel Bass, del Atlético de Madrid, que es nuevo. No sé por qué lo han puesto nuevo, si la temporada pasada ya jugó. Bueno, jugó pocos partidos, pero jugó. Ahí está. Daniel Bass, el exfutbolista del Valencia y del Celta. Tenemos a Sergi Roberto, del Barça. Cuadro de honor del campeón de Liga y de la Champions League, como bien pone por aquí. Bueno, pone campeón de Liga. Arnaud Danjuma. Santi Bueno, del Girona. Rubi, entrenador del Almería. Por fin, otro entrenador. Hugo Mayo, del Celta. Y Karim Benzema, carta normal del Real Madrid. Ahí está. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, tenemos un muy buen fichaje del Atlético de Madrid. Tenemos a Axel Witzel. Ahí está. Fichaje número 24, el antepenúltimo de los fichajes. Stefan Savic. Pedri, ahí está, del Barça. Alex Baena, del Girona. Ousmane Dembélé, del Barça. Hombres Gold, de Borja Iglesias. John Moncayola, de los Asuna. Y Alejandro Catena, del Rayo, que suena para el español. Y bueno, vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Viñaturrientes, de la Real Sociedad, número 17. Roberto Jiménez, del Valladolid. Vale, no, no, no es nuevo este. Geray Álvarez, Gonzalo Plata, César de la Hoz, Araujo, del Barça. Jiménez, del Aleti. Y Rubén García, del Osasuna, como última carta de este sobrecito. En este también nos ha salido solamente una carta de segunda edición. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, tenemos a Tati Castellanos, del Girona Fútbol Club. El jugador argentino, la verdad que promete mucho. A ver si nos puede dar bastantes alegrías. Tenemos el Choco Lozano, del Cádiz. Luis Pérez, del Valladolid. Vale, no, del Valladolid solamente hay Escudero, de nuevo. Lecomte, del Español, este es nuevo. Número 3. Ahí está, tiene 3 nuevos el Español. No, 4. 4, perdón. Y no sé si tiene algún fichaje más. Hombres Gold, de Iago Aspas. Ahí está, del jugador de Moaña. Brassanac, de los Osasuna. Aleix García, del Girona. E Ibrahima, que ve, del Girona también. Perfecto. Y vamos a por otro sobrecito. A ver qué tenemos por aquí. Ya van quedando menos. Creo que deben de quedar unos 20 por allí. Así que a ver qué podemos sacar de aquí. Y ojo, tenemos a Jan Cotto, del Girona Fútbol Club. Lateral derecho. Ahí está, número 10, carta normal. Pues creo que del Girona hemos sacado ya todos los nuevos. Efectivamente, Jan Cotto y Ureña. Y el fichaje de Tati Castellanos. Así que del Girona ya tenemos los 3 nuevos. Nacho Vidal, de los Osasuna. Thierry Correa, del Valencia. Unai Núñez, del ex de la Leti. Ahora está en el Celta. Juanmi, Gastón Álvarez, que tiene pinta de ser fichaje. Número 9. Es de segunda edición. Lo dejamos por aquí. Escudo, del Elche. Y Pedro Vigas, también del Elche. Perfecto. Vamos a ir cogiendo unos cuantos más. Y vamos a seguir abriendo. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Vale, ¡ojo! Madre mía, pues ya ha salido. Ya ha salido a la bomba. De momento, el fichaje más top de la liga. Junto a Cavani y a Rudiger. Y si se hace el de James al Valencia también. Pero aquí tenemos, ahí está. Robert Lewandowski, del FC Barcelona. El ex jugador del Bayern de München. Ahí está Robert Lewandowski, que es el último fichaje de esta segunda edición. Ahí está. Número 26. Vale, pues creo que ya nos falta Rudiger para completar los dos fichajes top de la liga. Iván Valliud, del Rayo. Abdon Prats, Pedraza. Hombres Gol, de Álvaro Negredo. Josan, bueno, Josan, perdón, del Elche. Rafa Mir, del Sevilla. Y Suso, del Sevilla Football Club. Perfecto. Pues vamos a seguir abriendo. A ver si nos puede salir Antonio Rudiger. La verdad que me gustaría que saliera. Tenemos de nuevo a Axel Witzel. Fichaje número 24. Renato Tapia, del Celta. Borjita García, del Girona. Erai Comer, del Valencia. José Ángel, del Osasuna. Diego González, del Elche. Yago Aspas, del Celta. Y terminamos con el hombres Gol, de William José. Ahí está, que creo que no nos había salido. Bueno, ni en la apertura, ni en mi vida. Creo que es un cromo falta. Por así decirlo. Vale, me estaba a punto de cargar el primer cromo. Vale, tenemos a Rubén Sánchez, de nuevo. Coloca 11 bits. Unai Simón. Dani Vivian, Lecomte. Que creo que... No, fichaje no. Número 3. Sobrino. El Escudo, del Zaragoza. Luis Enrique, del Betis. Fichaje número 8. Y Sergio Herrera, del Osasuna. Perfecto. No sé cuántos cromos faltarán. Pero, claro. Seguro que tendremos más de 48. Porque entre los repetidos y todo. Seguramente, más de 48 tendremos, de segunda edición. Lo que pasa que no sé si... Si... Si nos faltará alguno. Pero bueno, tenemos a Arzamendia, de nuevo. Tete Morente. Marcado, de nuevo. El Yamik, del Valladolid. Número 8. Claudio Bravo. Josan, de nuevo. Lucas Torró. Y Álvaro Aguado, del Valladolid. Número 15. Perfecto. Pues lo dicho. No sé si... Bueno, no sé si podremos saber. Si nos pueden salir todos los cromos de segunda edición. Lo que sí sabremos es que nos van a tocar más de 48. Porque entre repetidos y todo. Aquí, más de 48. Yo creo que tendrán que ver. Tenemos a Óscar Ureña, de nuevo. Renato Tapia. Hombres Gold, de Abameyang. Marco Asensio. Cala, del Cádiz. Babich, del Almería. Vale, no. No es nuevo. Número 7. Luis Enrique, del Betis. Fichaje número 8. Este sí que es nuevo. Y David Silva, el mago de Arginhegin, de la Real Sociedad. Perfecto. Pues vamos a por otro sobrecito. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Y ojo, creo que tenemos a Portu. Ahí es... No. Pensaba que era Portu. Tenemos a Domingos Duarte, del Getafe. Fichaje número 20. Creo que esto me pasa por hablar. Que de hecho, creo que Portu es fichaje. Sí, el número 6. A ver si nos sale también. Marcos André, del Valencia. Vale, del Valencia solamente hay Jesús Vázquez. Aitor Ruival. Leo Román. Que creo que es nuevo, ¿eh? Voy a mirarlo. Sí, el número 4, normal. Ahí está. Tenemos a Francisco, de Leche. Aquí. Isaac Carcelén, del Cádiz. Serginho, desde el Barça. E Íñigo Martínez, del Athletic Club del Vau. Como podéis ver, también de primera edición nos salen incluso repetidos. Así que bueno, vamos a por este sobrecito. Y creo que tendré que hacer otro parón. Tenemos a Kaiki Fernández. Fichaje número 19, del Almería. Eric García, del Barça. Tomás Lemar. Sergio González, entrenador del Cádiz. Rubén Peña, el ex del Villarreal. Fernando Calero, escudo del Huesca. Y tenemos a Javier Aguirre, del Mallorca. El entrenador mexicano. Perfecto. Pues, chavales, tendré que hacer otro parón para volver a recargar la cámara. Así que nada, hago un pequeño parón y enseguida nos vemos. Bueno, chavales, ya estamos de vuelta. Así que vamos a abrir los últimos sobrecitos de la caja. Nos quedan por abrir todos estos, que seguramente habrá unos 10 o 15. Y ya tendríamos la caja completita. Bueno, la caja abierta con los 50 sobrecitos. Así que vamos a abrir estos últimos sobres de la caja. Y vamos a ir en busca de Rüdiger. A ver si nos puede salir. Tenemos a Rafinha, de nuevo, del Barça. Fichaje número 17. David Hill, del Cádiz. Pedri, del FC Barcelona. Ezequiel Ponce. Iñaki Peña, número 4, del Barça. Este es de segunda edición. Javi Sánchez. John Pacheco. Es de segunda edición porque no me sonaba de primera. Ahí está, número 6, normal. Y terminamos con Mójica, del Elche. Muy bien. Vamos a por otro sobrecito. A ver si nos puede salir a Rüdiger. Tenemos a Salvi, de nuevo, del Rayo. Fichaje número 11. Mitrovic. Maxi Gómez. Ángel Rodríguez. Rubén Peña. Martín Valgen. José María Jiménez. Y terminamos con el central, Nacho, del Real Madrid. Le cuesta enfocar. Ahí está, Nacho, del Real Madrid. Perfecto. Pues vamos en busca de Rüdiger. A ver si lo podemos encontrar en este sobrecito. Tenemos a Vinny Zousa. Zousa, perdón. Del español. Este sí que es nuevo. Fichaje número 12. Ahí está, no, no se había salido. Por lo tanto, de lujo. Alexander Isaac, que se ha ido al Newcastle. Unai Emery, del Villarreal. Escudo, del Villarreal. B. Matthew Ryan, del Real, el ex del Valencia. Raúl García, del Atleti Club del Vau. Unai López, del Rayo. Y el escudo, del Sevilla. Ahí está. Voy a hacer un poco de hueco por aquí. Bueno, se cae todo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir abriendo. A ver, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos otro Villante. Seguramente otro escudo. Tenemos a Bataglia, del Mallorca. Número 15 bis. Coloca. De colocas. A ver que lo mire. Nos falta solamente el de la Almería. Porque nos han salido todos. Efectivamente, nos falta solamente el coloca de la Almería. A ver si tenemos suerte y nos sale. Y aquí tenemos a Bataglia, que lo tendremos que colocar en el lugar de Cubo. Ahí está, que se ha ido a la Real Sociedad. Y de hecho, nos ha salido aquí, con su cromo de la Real. Idris Ubaba, del Mallorca. Méndez, del Almería. Ahí está. Coloca. Que ahora, pensándolo bien, ya nos ha salido. Por lo tanto, ya hemos completado todos los colocas. Ahí está. Méndez, del Almería. Dan Juma, del Villarreal. Escudo, del Barça. Dani Rodríguez. Hugo Mayo. Y Karim Benzema, del Real Madrid. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Y de momento, buena noticia. Hemos completado todos los colocas. Los cinco que había. Así que, nos faltarían, bueno, seguramente los, para colocar en los, en los huecos normales. Y algún fichaje que otro. Tenemos a Joan García, del Español. Número cuatro. Este no nos había salido. Tony Vilena, cromo baja. Eder Militao, del Real Madrid. Dani García. Rodrigo Eli. Gastón Álvarez. Que nos había salido. Y es, es de segunda edición. Frenkie de Jong. Y Etienne Caput, del, del Villarreal. Perfecto. Voy a ver cuántos sobres nos quedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve sobrecitos. Vamos a ver si en estos nueve sobrecitos podemos sacar a Rüdiger y también completar la segunda edición. Esto segundo ya sería más difícil. Tenemos a Jesús Vázquez, del Valencia. Ahí está, número siete. Tete Morente, del Elche. Luis Hernández. Vale, no, no es de segunda edición. Fran Beltrán. Omar Mascarell. Rodri de Paul. Y Lucas Pérez, del Cádiz. Bueno, también nos sale el cuadro de honor del Barça. Como última carta. Ahora sí que sí. Y voy a ver un momento, a ver qué cartas nos falta. Méndez, Váz. Vale, del Español nos falta Brian Oliván. Del Girona también los tenemos. Mallorca. Nos falta Moriqui. Rayo tenemos a Diego López. Pacheco, Turrientes. Carlos Fernández. Marcao. Escudero. Vale, de cromos normales nos faltaría a Brian Oliván. Moriqui. Carlos Fernández. Fernández. Joder, se me ha ido un poco la pronunciación. Y Escudero. Y luego de fichajes nos faltaría a Gui, del Almería. Portu. Christensen, del Barça. Este también sería bastante bueno de sacar. Zaldúa lo tenemos. Salvi. Vini. Copete. Rüdiger. Tati ya lo tenemos. Mabil. Rafinha. Bryce. Kaiki. Domingos. Cubo. Vale. Nos faltaría también a Samu Castillejo. O sea que yo creo que nos deben faltar, entre no fichajes y cromos normales, unos 10 cromitos. De segunda edición. Así que a ver si los podemos sacar todos aquí. Tenemos a Samu Castillejo. Bien, bien, bien. Ya vamos completando más cromos de segunda edición. Fichaje número 25. El penúltimo. Pau Torres. David García. Ferran Torres. Juanmi. Anuar. John Pacheco. Que es de segunda pero repetido. Número 6. Y Joseph Aydoux. De nuevo. Vale, pues vamos a por otro sobrecito. Y poco a poco ya vamos completando los cromos de segunda edición. Esto es buena señal. Brian Olivan. Perfecto. Del Español. Ahí está. Cromo que no nos había salido. Y por lo tanto de aquí ya los tendríamos. Vale, lo voy a poner por aquí arriba para no odiarme. Y de aquí faltaría a Moriki. Carlos Fernández. Y Escudero. Por lo tanto de cromos normales nos faltan 3. Y de fichajes. Gui. Portu. Christensen. Rudiger. 4. Y ya estaría porque Castillejo nos ha salido. Por lo tanto nos faltarían. Creo que lo he contado bien. 3 normales. Y 4 fichajes. A ver si tenemos suerte y nos salen por aquí. Ramadzani. Uy va, se me ha caído la tarjeta de la cromería. Genaro Gattuso del Valencia. Carlos Soler. Que se puede ir al PSG. Jakub Jankto del Getafe. Escudero del Valladolid. Perfecto. Número 10. Por lo tanto aquí faltaría. Carlos Fernández. Moriki. Vale. Tenemos a Kessie. Fichaje de primera edición. Uy va, se me ha ido. Número 2. Ahí está. No sé si era este. O el del Ochoameni. Que me faltaba. No sé. Pero bueno. Lo voy a poner por aquí. Que también es fichaje. Y tenemos a Lo Celso. Del Villarreal. Perfecto. Vale. Y vamos a por otro sobrecito. A ver si nos puede salir a Rüdiger. A Portu. A Gui. A Carlos Fernández. O a Moriki. Que son los que nos faltan. Luis Felipe. Del Betis. Un momento. Vale. Creo que me he confundido. Con. Con Luis Enrique. Luis Enrique nos ha salido. Y Luis Felipe también nos faltaba. Creo que es fichaje. Número 22. Vale. Pues también faltaba. Continuamos con Enzo Rocco. Juan Miranda. Heray Comer. Con Dogbia. Oliver Torres. Iván Alejo. Y Sabeljic. Del Rayo. Perfecto. Vamos a por otro sobrecito. Me da a mí que no conseguiremos completar. Porque quedan pocos sores y bastantes cromos. Bien. Tenemos a Moriki. Del Mallorca. Número 20. Por lo tanto de aquí. Nos falta. A Carlos Fernández. Escudero. Y por aquí a Gui y a Portu. Y a Christensen también. Por lo que veo. O sea que nos quedan muchos. Y no creo que vayamos a completar toda la tirada de segunda edición. David Hill. Dimitri Fulquier. Yunus Musa. Del Valencia también. Jordi Masip. Aysa Mandi. Amat Endiaye. Y Hugo Guillamón. Perfecto. Nos quedan a ver. Cuatro sobrecitos. Y creo que seis cartas de segunda edición. A menos que nos salgan dos que no tenemos en un mismo sobre. Tenemos a Portu. Bien. Del Getafe. Fichaje número seis. Muqtar Diacaví. Del Valencia. Toni Kroos. Del Madrid. Arnau. De nuevo. Del Girona. Koundé. Cromo Baja. Del Sevilla. Escudo. Del Cádiz. Tenemos la Micheleta. Ahí está. Del Girona. Y Guido Rodríguez. Del Betis. Antepenúltimo sobre. A ver que nos puede salir por aquí. Me gustaría que me salga. Vale, 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 vale. Quería decir. Me gustaría que saliera. O Cristensen o Rodier. Vale. Perfecto. Tenemos a Gui. Del Almería. Fichaje número cinco. Sergio Busquets del Barça. Ledesma. Del Cádiz. Escudo del Cartagena. Falcao. Escudo del Mirandés. Escudo de la Real. Y tenemos. Por fin nos sale. Antonio Rodier. Del Real Madrid. Y fichajazo. Del Club Merengue. Fichaje número cuatro. O sea, catorce, perdón. Así que nada. De esta página. Creo que los. Vale. Luis Felipe me la había comido. No sé por qué. Y de aquí. Vale. De aquí los tenemos completitos. Por lo tanto. Faltaría. Christensen. Gui. Ya lo tenemos. Escudero. Y Carlos Fernández. Así que nos faltarían. Tres. Tres en dos sobres. Yo lo veo posible. Hay que confiar. A ver. A ver. Qué tenemos por aquí. 99% de fe. Y uno de posibilidad. Qué se dice. Bien. Bien. Tenemos a Christensen. Del Barça. Fichaje número nueve. Por lo tanto. Los fichajes. Ya los hemos completado todos. De puta madre. Por lo tanto. Falta. Escudero. Y Carlos Fernández. Por Dios que nos salgan. Choco Lozano. Del Cádiz. Sabalí. Del Betis. Leo Román. Del Mallorca. Este también es de segunda edición. Eden Hazard. Del Madrid. Íñigo Ruiz. De Galarreta. Del Mallorca. El Pacha Espino. Del Cádiz. Y José Carlos Lazo. Del Almería. Que es cromo baja. Creo que se ha ido al español. Y bueno. Último sobrecito. Vamos a ver. Si aquí dentro hay. Escudero. Y Carlos Fernández. Por Dios. Que los dos estén aquí. Porque si. Si tengo que ir a buscar una falta. Por culpa de. Bueno. Nos sale a Rudiger. Nos sale. Nos sale de nuevo Rudiger. Por lo tanto. Quiere decir. Que Muriki. Y Nanay. Yo creo. Carlos Fernández. De la Real Sociedad. Perfecto. Tony Vilena. Es que dudo mucho. Que esté Muriki aquí. Mario Suárez. En barba. La Mela. Sergio Escudero. Vale. Pues creo que ya los hemos completado todos. Vale. 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 Muriki ya lo tenemos. Escudero. Era el que nos faltaba. Bueno. Bueno. Aquí nos hemos fumado un tremendo porro. Creo que ya hemos terminado. La segunda edición. Fichaje número 10. Pervis Estupiñán. Y de nuevo Antonio Rudiger. Por si nos falta. Por los cojones. Ahí está. Y bueno. Esto ha sido la apertura. Creo. Creo que hemos terminado. La segunda edición. Con esta caja. No lo sé seguro. No lo sé seguro. Pero yo creo que 100% que sí. Porque los que nos faltaban eran. Escudero. Escudero y. Escudero. Pero Carlos Fernández. Y Muriki. Muriki ya me había salido. O no sé. En cuanto me ha salido. No me he dado cuenta. Escudero nos ha salido en este último sobre. Y Carlos Fernández también. Por lo tanto. Yo creo 100% que hemos terminado. La segunda edición. Con una cajeta. La verdad que. Me enorgullece. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí. La apertura. De la caja. De segunda edición. Al final. Ha salido. Con buena cara. Por así decirlo. Hemos sacado. Yo creo. 100% todos los cromos de segunda edición. Ya habéis podido ver. Todos los cromos de esta segunda edición. De los que hay. Así que nada. Tendremos que esperar. A la tercera edición. Para abrir otra cajita. Y poder completar también. Otra edición. Con una sola cajeta. Aparte de esto. También nos han salido. Unos cuantos entrenadores. Al final. La parte final. Se ha animado un poco. De escudos. Nos han salido también bastantes. Como de segunda. De cuadros de honor. Bueno. Nos han salido. Prácticamente todos. Excepto los del. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Y el de. El de Bono. No. El de Bono también. Pues. Creo que nos ha faltado. El del Atlético de Madrid. Sí, sí. Nos ha faltado. El del Atlético de Madrid. Y de hombre es gol. Pues nos han salido un buen taco. O sea. No me esperaba tantos. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis. Vuestra cajita. De segunda edición. Ya os puedo decir yo. Que con una cajita. Podréis completar. La segunda edición. Por lo tanto. Si vosotros. También. Os queréis animar. Y al igual que yo. Comprar una cajita. De segunda edición. Yo os recomendaría. Comprarla. En la tienda. De la cromería. De Valencia. Ya que tarda. Muy poco. En llegar. Y te asegura. La posibilidad. De que la caja. Y los sobres. Pues obviamente. Sean de segunda edición. Ya veis. Pues todo lo que nos ha salido. Todo esto es. Gracias a la cromería. Sin la cromería. Esto no habría sido posible. Así que bueno chicos. Hasta aquí el vídeo. ¿Vale? Y nada. Si queréis. Otro vídeo. De liga este. Seguramente. Ahora ya. Nos esperaremos. Hasta. A la. A la tercera edición. Y bueno. También a lo mejor. De Mea Crack. Si sale segunda edición. Pues también. Traeremos otra cajita. Quien sabe. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Un gran like. Se agradecería. También. Os podéis suscribir. En el canal. Y activar la campanita. Para no perderos. Ningún vídeo. Tanto de Liga Este. Como también. De Mea Cracks. Así que nada. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Eres. Eres. Yopati. Háhala. Yopati. Háhala. Yopati. Más.